que andamos mi gente aquí en la plantada saluditos mi raza aire nomas que le esta echando a la planta le esta echando a la pimienta oh esta chingon es el sabor el sabor el sazón esta chingon que trabajito le dieron usted si compa uno que estudio uno que estudio por eso ah bueno hay en Venezuela y hay en Venezuela ah si? si orale puro libros caros puro libros caros puro allá en la lamentada Harvard pero eso mero compa ánimo ánimo y de eso que no es viernes ah que cosas que cosas aquí puro 6 galón puro 6 galón aquí lleva el black pepper dice mi compa el sazón el sazón que no más siren estalo compa estalo mira saludos mis razas saluditos aquí andamos eso 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 hey hey pero atiendele pues compa atiendele apenas la preste ya se puso usted nervioso no es que trae mojito que hace ah bueno atiendele no fóyale le echó todas las manos aquí al amigo Daniel pero no miento negra es la piruita se ve que usted sigue fue cocinero compa esto es mi compa señor va con el mandil pero no 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 trajo el mandil el mandil lo traen otros estas son una familia de los cémoros compa no sé cómo se llama pero es de la familia compa hay información de la gente para qué hacer este polvo oh el polvo compa el polvo es usted es un veneno para que mate todas las semillitas según todas las semillas de zacate de hierbita pero para mí que no hace nada compa puro pedo puro dinero si 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 presuma su gente presuma su gente si compa aquí lo estoy presumiendo mire así nomás se gana el dinero este señor este señor así se gana el billete bajita la mano todas las manos enguatadas miren aquí está el señor tejitas eso puro guerrero eso puro guerrero miren aquí están chulado de día mi raza chulado de día ese es mi compa chulado eso sí compa aquí no hay discriminación eso ahí está mi gente ahí está el saludo de mi compita ahí saludazo para todos los que van a ver el video y y i Gracias por ver el video.